Música Está más que claro que no hay desarrollo si las mujeres no están integradas al trabajo, ni hay mujeres con igualdad de oportunidades si no tienen la posibilidad de construir su independencia económica y de realizar sus potencialidades. El compartirlo en un centro de emprendimiento a la mujer ha sido una magnífica idea, porque lo que nosotros queremos es hacer que la mujer, a través de ese fortalecimiento de capacidades, a través de esas habilidades, destrezas, de esa iniciativa propia que ella tiene, poder darle el valor agregado a un fortalecimiento de capacidades e incrementar en ello un pequeño negocio, emprendiéndonos y empoderándonos, a fin de que como visión de futuro a un mediano plazo podamos insertarnos en un negocio incrementando esta economía. Con esta reflexión iniciamos esta nota para conocer el trabajo que viene manejando el centro de emprendimiento de la mujer, a fin de garantizar que ellas puedan iniciar una nueva vida, tener un negocio propio y sostener a sus familias. Invitamos a todas las mujeres de Cajamarca que vengan a los talleres que hay en la casa, el centro de emprendimiento de la mujer de cosmetología, que acá tenemos muy buena profesora. Bueno, los talleres funcionan todos los días de la semana hasta el día sábado. Tenemos el taller de estética y belleza, de textiles y confecciones, de cocina, repostería y chocolatería, de manualidades. También te quiero comentar que en este centro de emprendimiento de la mujer albergamos a organizaciones sociales. Ellas vienen a hacer los talleres aquí de diferentes lugares de Cajamarca y se incrementan con nosotros para poder fortalecer también estas capacidades y nosotros lograr el objetivo que es incrementar progresivamente a todas las mujeres de bajos recursos económicos en el fortalecimiento y incremento del desarrollo económico. Queremos invitar a todas las mujeres de Cajamarca para que vengan a desarrollar sus habilidades manuales que nos ayudan a desarrollarnos como personas, como mujer y económicamente. Este programa entrega herramientas para apoyarlas, permitirles permanecer en el mercado laboral. Los talleres no son tan solo teóricos, sino que además practican la unidad, el compañerismo y sobre todo esas ganas enormes de lograr sus objetivos. Invito a todas las mujeres de cualquier edad que sepan leer o no leer o escribir. No necesitamos un requisito indispensable para que puedan insertarse en estos talleres. Que tenga la iniciativa. Nosotros los llamamos y las acogemos como si fuera esta una casa suya. Queremos que ellas vengan, impartan con nosotros estos talleres, que puedan tener la iniciativa de poder lograr generar empleo, insertarlos en un negocio y generar con ellos el desarrollo económico. Queremos dar las gracias al señor alcalde por la oportunidad que nos da a todas las mujeres de desarrollar nuestras habilidades en este taller de manualidades en la Casa de Desarrollo Mujer. Gracias.